Estaba tranquilo jugando Fortnite hasta que me dio tremenda hambre y fui a la cocina. Abro la refri y me saco un pan con lechuga y jamón y me siento al costado de mi abuela y de eso veo que esta dormida y aprovecho en cambiar el canal. Carita de ángel, sonríe. Abuelita, pensé que estaba dormida me voy a mi cuarto a jugar mejor. De eso escucho la puerta abriéndose y veo que alguien entra. culo Abuelita ayudameee ¡Ay, me asusté! No... usiastce Adios Ponto